Hijo, a ratito, todo el mundo están dando el fundillo, así sí, se fueron un peñe. ¿Neta? Sí, no. Por eso le dicen cuchis, porque los ratos se ponen contra bates, en el momento no pasa nadie, ni a Kira. Y los canijos como que se ponen a bajarse a tomar el agua. ¿En serio? A ratito, cuando estaba joven, cuando estaba joven, yo siempre pensaba, estos cabrones, siempre se van y se meten al cuarto, cabrones, y a mí nunca me invitan allá, ¿qué están haciendo? ¿Vos qué crees que están haciendo? Un ratito he entrado y huele a pura capa, no quiero que me inviten aquí, porque no huele bien. ¿En serio? ¿En serio? Esos cabrones, como que estaban chiquiteando. ¿Algo estaban haciendo? ¿En serio? Pobre mía. En vez de que te haga una roca ahí en la esquina, con unos sonrillos así, bien grandotas, mirándote como... Tú sigues. Mira, me estás filmando. No, güey. ¿Me estás filmando, bro? No, espérate. Eso es contra la ley. Espérate, güey. Mira, me estás filmando. Estamos hablando de la roca. Yo quiero que me des un video. No, ojo, que la chinga. No, en serio, en serio, carnal, en serio. ¿Y qué, pues? ¿Ya no le has puesto ya o qué? No, ya me he limpiado desde... ¿El sobreclean o qué? No, no, en 2002. No, en 2007. Cuando me torcieron, me metieron a la prisión por 10 dólares de mierda. ¿Por 10 bolas? Me dieron 3 años. ¿3 años por 10 bolas? No, en la mitad. ¿Neta? Me la dejaron caer, así como que sin... Y ni pidieron permiso. Sin vaselina, sin vaselina. Sin permiso. Nomás dicen, ándale, ven para acá. A ver. Después te tienes que bañar como con 14 güeyes. ¿Neta? Si saben que eres nuevo... ¿Sí te chiquitearon? ¿A ti no te chiquitearon? No, no te chiquitearon. Nomás si, si, si... Si te gusta, sí. Yeah. Yeah. Si estás buscando el paraguas, ellos te... Te la pagan con la agua. Porque ahí se están bañando y le dicen, Ah, ponle más jabón. Este video va a salir chido. Lo vamos a poner en YouTube güey. Yeah, there you go. Oh. Serious. You're gonna be famous, dog. Put it right there, brother. You're gonna be famous. Because God, en 86 me dijo... ¿Cómo le ponemos al nombre güey? El mensaje. El mensaje. Yo estoy pensando, güey, el mensaje. Nadie va a escuchar una persona como yo y... Tú las... Hay millones. Pero no sabes güey. Ey. Puede ser famoso güey. Nunca sabes. Famoso. No, nomás con que... Con que este... Con que oigan tu verdad. Con que uno se salve y comprenda todo eso. Es todo lo importante. Una persona. Nomás con que una persona le llegue el mensaje. Nomás con que oigan tu verdad, ¿verdad? Yeah. Serio. Órale. Porque... Te voy a decir una cosa. Ok. Cuando entras ahí a la cárcel. A la prisión, digamos. Cuando yo entré, digamos. Ok. Entras como por allá, donde está ya la entrada. Entras y miras todo esto hacia alrededor. Más grande. Entras y todos son camas. Pura cama. Y todos tienen como de dos pisos. Y te están mirando hacia abajo. Y están captando a ver cuál es el nuevo pollo. Serio. Pa' cabrón, güey. Entonces, yo cuando entré. Cuando me dijeron. Ok. Llegué a Chaco.